Auxilio, auxilio. Sí, me dio a visitar como siete veces como tomarla, porque yo nomás que no quería prender. A mí la vena se me salta muy fácil, porque tengo que antes yo me sacaba sangre. ¿Y qué escuchas, Elena? ¿Qué escuchas ahí? El pulso. ¿A poco? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? Gracias.